Hola que tal amigos, como están todos ustedes? Bienvenidos a un video más desde su canal David Fiker En esta oportunidad tenemos una de las motonetas por parte de la marca Vento La Volare 170 2024 Y pues en esta oportunidad es uno de los modelos de transmisión automática Que de hecho pues ya había existido una 150 Sin embargo pues ya sacan una nueva I-170 para bien 20 centímetros cúbicos más Y pues actualmente ya son del modelo 2024 Al igual en el tema del precio es de $21,999 que podemos estar encontrando esta motocicleta Y pues más que bien una motoneta en la cual pues personas bajitas Desde $1.55, $1.58 le van a estar llegando sin problemas Me gusta bastante el tema del diseño Ya que tenemos esta bonita combinación como el color gris Con el asiento que va en un tono de color café Un tono de color crema Que de hecho pues me gusta bastante En el tema de transmisión nos referimos a una transmisión automática Ya que en esta moto pues no cuenta con cambios como tal No como en las motocicletas estándar O pues igual como en el tema de velocidades En el tema de frenos adelante contamos con el freno de tambor Atrás encontramos igual el mismo freno Que sería el freno de tambor Igual en el tema del escape En una de las motonetas de evento Pues igual el escape es muy silencioso Es muy cómodo Y pues al igual para circular a diferentes temas de caminos Pues esto es de lo que me gusta bastante Entre lo más nuevo igual Para los modelos 2024 Se están incorporando ya un soporte de teléfono Que esto pues ya la mayoría y todos los modelos que cuenta con Vento Pues ya se están incorporando Aquí desde la parte del mando izquierdo Tenemos las direccionales izquierda y derecha Temas de cladson, luces bajas y altas Tenemos un tablero completo De hecho pues el tablero es muy bueno Tiene una muy buena información Nos otorga buena información más que nada Igual si apenas comienzas en el mundo de las motos Y pues igual no conoces tanto En esto pues ya te estaré otorgando desde velocímetro Direccional izquierda y derecha Luces altas, direccional que ya es del sentido derecho Y pues aquí sería el indicador de combustible Desde la parte baja de cero de combustible Y pues igual con el tanque lleno que va desde todo este apartado De la parte derecha pues ya encontramos El botón de encendido CD electrónico Cuartos, luces completas Algo muy bueno que me gusta bastante Igual es que tenemos un apartado aquí Igual si le quieres poner como un bote Igual poner tu teléfono Igual lo puedes estar haciendo En la parte de atrás ya contamos con un asiento De hecho en la parte de abajo Se está incorporando como una cajuela Que es esto de lo que me gusta bastante El tema de las baterías Pues las baterías van montadas en este apartado Ahí como lo pueden estar observando Pues ahí irían las baterías Otra de las cosas que me gusta Es que en este apartado ahí puedes poner como tus bolsas Aquí nada más haces esto Y pues ya nada más enganchas ya tu bolsa Y este es uno de los que me gusta bastante Que ya viene con los modelos Tenemos igual una alarma Encendida con torremoto a distancia 5 a 8 metros Ya la podemos estar encendiendo Es uno de los puntos muy buenos El tema de seguridad Ante todo El tema de la seguridad que ha tenido Bento Ya consecutivamente ha minimizado El tema de los casos de robos Ya que con la alarma Al momento de que alguien la llegue a tocar O alguien que se suba Pues ya va a empezar a estar sonando Por todo el modelo Ya sea que se le esté moviendo el manobrio En el tema del escape Pues ya tendría como una mejor forma Una mejor sensibilidad En el tema del asiento Pues el asiento igual Es un poquito corto Pero para dos personas Se da sin problemas Ahí sin problemas Se estarían asentando Y pues en el tema De que sea corto Pues igual es un poquito ancho Y pues esto brinda Una mejor comodidad En temas de iluminaciones Pues contamos con iluminación En halógeno En el valor principal En el tema de direccionales Iluminación de bombillos Y pues ahí nada más Como lo pueden estar observando Ahí sería la parte frontal De este modelo En la cual pues sí Me gusta bastante En el tema de potencia Tenemos 8.8 caballos de fuerza Que de hecho Pues son esenciales Actualmente Para los modelos 2024 Ya pasan con 10 caballos de fuerza Y pues en el tema del motor Es un motor de 4 tiempos Es enfriado por aire Tenemos igual Un tercer encendido Que aparte del CDI electrónico Que aparte también ya Del encendido a control remoto Tenemos el encendido A pedal de arranque O mejor conocido como Encendido A-Tran Y pues esto Lo hace esencial Ya en el tema De las baterías Actualmente pues Su precio Como ya lo estábamos comentando Era de $21.999 Y pues este precio Lo puedes estar encontrando Un poquito menos O igual Inclusive un poquito más Pero según las promociones En que la vayas Estar agarrando Pues ya sería La Volare 170-2024 Bueno amigos Sin nada más que decir Déjame en los comentarios ¿Qué te parece? Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo I can never ever find the right words And there's no way This is real life There's no telling You're the right girl So I can only say That it feels right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!